buenas bienvenidos al canal mi nombre es asier y bueno voy a dar los resultados de la gran final de duelo de actrices y bueno el resultado ha sido en el duelo de actrices catherine headburne contra audrey headburne cuatro votos para audrey headburne y dos para catering headburne mi voto es para catering headburne yo de esto lo suelo tratar votar a la que me parece mejor y aunque he dicho mil veces que audrey headburne es mi actriz favorita la que yo considero la mejor actriz de todos los tiempos es catering headburne así que mi voto va para ella pero desgraciadamente no sirve para nada puesto que 3 a 4 sigue ganando de headburne así que ya tenemos la campeona de este duelo de actrices y como prometí hoy vamos con duelo de actores van a ser cinco duelos y como siempre un enfrentamiento de cada así que tenéis cinco duelos vamos a empezar con los primeros y ya sabéis que ya dije que iba a hacer actrices vivos y actrices que había o ellos hay actores que habían fallecido y en el primer enfrentamiento va a ser como no daniel de luís aquí voy a mostrar sus tres películas galardonadas y luego contra gary cooper que serían estas dos sólo ante el peligro y el sargento de york vamos a empezar primero con gary cooper que tiene cinco nominaciones a mejor actor y gana dos oscar que sería por estas dos películas sólo ante el peligro y el sargento de york y luego está nominado por el secreto de vivir el orgullo los yankees y por quien dobla las campanas y se enfrentaría a daniel de luís que daniel de luís tiene seis nominaciones a mejor actor y tres oscar es el actor que más oscar tiene como actor principal y sería por lincoln que vemos aquí mi pie izquierdo de su primer oscar y pozos de ambición aparte de ello está nominado por el libro invisible dance of new york y en el nombre del padre esto sería así y vamos con el siguiente enfrentamiento que nos trae a antoni hopkin contra kral gable pues aquí tenemos antoni hopkin esta edición alemana el padre y para clark gable sería sucedió una noche voy a empezar primero con clark gable que tiene un oscar por sucedió una noche y dos nominaciones la tragedia de bounty y lo que el viento es igual sólo gana un oscar de tres nominaciones y antoni hopkin sí que tiene actor de reparto por amistad y los dos papas de los cuales no ganan ninguno los dos y cuatro nominaciones a mejor actor por el silencio los corderos y el padre y luego también está nominado por lo que queda del día y nixon segundo enfrentamiento y aquí sería jack lemon contra robert de niro bien pues empecemos con jack lemon que tiene una nominación actor de reparto por escala en hawai el cual no gana y siete nominaciones al oscar a mejor actor de los cuales sólo gana uno por salvaza al tigre yo salvaza al tigre no he traído y he traído en sus películas más populares y que más gente conoce yo creo que si no lo hemos visto todos la gran mayoría hemos visto con faldas a lo loco por eso ha podido destacar también está nominado por esta película el apartamento días de vino y rosas el síndrome de china tributo y desaparecido y robert de niro que tiene un oscar actor de reparto de dos nominaciones que sería por el padrino 2 y luego tiene una nominación por el lado bueno de las cosas y cinco nominaciones a mejor actor de las cuales gana una que sería por toro salvaje y gana y está nominado por taxi driver el cazador despertares y el cabo del miedo y vamos con siguiente duelo que sería robert mitchum contra el pachino pues aquí tenemos estas dos películas vamos a empezar por robert mitchum que tiene sólo una nominación actor de reparto por también somos seres humanos yo no la tengo y me declinado por meter esta que me parece uno de sus mejores sino su mejor papel y vamos con al pachino cuatro nominaciones actor de reparto por el padrino de 3 si éxito a cualquier precio y el irlandés y cinco nominaciones a mejor actor que gana por esencia de mujer justicia para todos tarde de perros el padrino 2 y ser pico cuarto enfrentamiento y vamos con el último enfrentamiento que nos trae a dustin hoffman y a john wayne pues bueno vamos a empezar con john wayne que tiene dos nominaciones a mejor actor y de los cuales sólo gana una que sería por valor de ley y también está nominado por arenas sangrientas dustin hoffman no tiene ninguna nominación tampoco a actor de reparto pero sí que tiene siete actor principal de los cuales gana dos que sería por estas dos películas crámer contra crámer y rayman nominado también por la cortina de humo tutsi cowboy de medianoche el graduado y lemmy pues bien esto ha sido el enfrentamiento de esta semana como siempre os digo muchas gracias a todos los que participáis a los que veis el comentario no participa pues os animo que no tenéis que votar todos que podéis votar un duelo que podéis votar 2345 yo no obligo a nadie pero sin la participación de la gente estos vídeos también no tienen sentido así que lo dicho muchas gracias y nos vemos el próximo vídeo chao